Te vas a tirar una puta vida entera ahí Palomo, que eres un palomo Llevas siete años ahí El cerdapio O sea, yo flipo Lelele Ninja Time A ver Pongo nada ahí O sea Realmente eso es lo que me gusta a mí, ¿sabes? O sea Que tú coges Y tú a esa puta cara Haces lo que tienes que hacer, ¿sabes? Ahora estás en cabrón, ahora me pillará Vamos a ver Pero es que sinceramente Vale, hay que ir por ahí Te voy a decir, no sé dónde hay que ir Pero Fuck the police Fuck the police Fuck the police Vale, me abandono Venga, por favor, punto de control de eso Punto de control Esto ya es Super exagerado Super exagerado Por aquí A ver, tírate algo, haz algo con tu vida 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 Venga, va Venga, va Venga, va Venga, va Venga, va Venga, 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 va O sea, es que esto es increíble Cómo no me pillan Cómo no me pillan A ver, es que Es en sus putos morros, tío Es en sus putos morros Es en sus putos morros Será aquí Sinceramente, dudo que es aquí Pero bueno, voy a probar aquí primero Si no, siempre queda la magia de la edición Tí, 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 tí ¡Ay, mi padre! ¡Ay, mi padre! Vamos a ver aquí ¿Y te metes por dentro, o qué? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Vale, pero es que esto es demasiado ya, ¿no? Me han dicho, no. Esto ya es... ¿Esto es rizar el rizo? Venga, va. Encima está amorfo el pavo ese, ¿eh? Está amorfo. Está un poco amorfo. Bueno, a ver. Ahora, 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 ahora corro. Muy bien. Ha sido un poco paralítico, pero... Bien. Está ahí el cabrón. Venga, otra vez, venga, otra vez, venga, otra vez. El objetivo no son des, pero vale. A ver, supongo que será para la izquierda. ¿Me espero o no me espero? Es que... Me gusta arriesgar, ¿no? Pero... Tanto como para repetir. 50 veces, una cosa... ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, a ver. Este gilipmemo... Deja de mirarme. Con labios ahí muy sexys. Vamos, tira para abajo, tira para abajo. Y bueno, esto es lo típico, ¿no? A ver, este es el objetivo. ¿Sí? Entra en el conducto junto al cuarto de caldera. Bueno. No sé dónde coño voy a ir ahora. Ahora, no sé cómo ir. Porque... Están rajando como putas, pero... Están allí. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ya sé cómo. Ya sé cómo. Ya sé cómo. Ya sé cómo. Pero a ver. El coche tiene retrovisor. Tiene un retrovisor. ¿Por qué no piliéis por el retrovisor? No sé si tontos, joder. Parecéis tontos. A ninjas, ninjas. ¡Ninjas! 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 ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ceros, siete! Recupera la identificación. Vamos. Esto está siendo un trabajo de chino. Vamos. Ahí está. Toma, Paxton. Ha echado la mirada. ¡Ay, cómo ha sido eso! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Zápate! Muévete poco a poco. Y bueno, vamos a hacer otra vez esto. He visto una rata, creo. Cojónudo. Puede ser cabrón. Ahí están los bichos. Ratas muertas. O sea... Genial. ¡Le, le, 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 le! ¡Le, le, 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 le! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Ahí tenemos que entrar por aquí. Pero con un toque este se ve. Ah, no. Hay que cogerlo de aquí. ¡Tom Paxton! Sal del cuarto de las caderas. Y ahora... Nos van a putear más porque hay un pavo... Que está mirando. Y aquí hay dos. O sea... Manda huevos. Manda huevos. Pues nada. Vamos a intentar pasarlo. Sin que me jodan mucho. Puedes saltar hasta allá. O sea, es... Bad man. Muy bien, Tommy. Muy bien. Te... Empiezo a querer un poco. No. Hey, tú. ¡Por ahí! Cinta a la gala de la izquierda, ¿verdad? La derecha... No, 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 no Vemos Entonces esta mierda Lo mejor es despacito Que yo es que tengo menos paciencia Vamos Cógete Salta gracias Que no se gire Ahora tengo que ir para Para allá Focus, ahora para subir Venga, vale Pero que ahora ya no hay nadie Cojonudo, no hay nadie ahora Vale, ahora tenemos que subir Como que tengo para allá, coño Súbete Sopuerca, súbete Ah, no, que hay que entrar en la puerta En la puerta Vale, 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 vale Vuelve el patio de TP Me quedará poquito ya, supongo A ver Salta, perra Saltas, muy bien Como un campeón Objetivo Ir a un sitio ¿Sitio? No lo sé A ver, ¿dónde está el sitio? Esto es increíble Y que no me vean es más increíble aún O sea, vamos Ahora está el pavo ahí Creo, sí, está ahí Seguramente me tenga que subir arriba Y hacer un poco el cabra loca Ahí estás, ahí estás Thank you, thank you, thank you Bien De puta madre Un infarto, flipa Creo que es un ataque difícil Vaya tela Ha echado el cabrón Del abuelete A ver De verdad me va a hacer correr Bueno, otro intento, ¿vale? Venga, otro intento A ver A ver, vamos a esperar Esperar Que seguramente viene ya la tank ready Cagando leches, la putilla Uh, qué bueno, qué bueno Tiki, tiki, tiki Me levanta de coño Levanta Levanta puta A ver, lo consigo, lo consigo, lo consigo Llego a la puta Bien Entra en la bandería Dios, esto es súper largo Esto es súper largo de cojones A ver Por aquí No se puede Vamos Avanza, compañero Hola Antes he entrado por aquí, supongo, ¿no? Sí Ahora sí que me dejan Venga Venga Adentro Y ahora tenemos que robar El puto uniforme ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Dónde está su uniforme? Tengo el uniforme Tengo el uniforme Tengo tiempo para sacarlo en los sewers Bien El uniforme ¿Cómo coño salgo de aquí? O sea, es que Aquí, pues que no creo ¿No me ponen de coño a ver aquí? No creo que me deje salir, ¿no? De De esta mierda con esto Con el cacharro Ah, pues sí me dejan Tengo que hablar con esto, hijo de puta Haz lo que me da Ay, muy bien, gracias Me has dejado pasar Es muy agradable, chaval Mira, yo te follow Sigo You Ah, coño Anda, anda Camina Venga, aquí Paso, paso Yo paso Donde tú me digas Yo voy Come on, baby Yo lo paso Venga Vale Esconde el uniforme Para los dos No sé cuánto Y ahora ¿Qué tengo que hacer, coño? ¿Qué coño Tengo que hacer ahora? Me voy a dejar pasar Tengo que entrar aquí No, seguramente Sí que tengo que entrar aquí Vale Hay que forzarlo Este capítulo es súper largo Este capítulo es súper largo A ver, venga Vamos para adelante Tengo que buscar al pavo O sea, ¿lo tengo que seguir? No me jodas Raticas Raticas Es que Sería descarado, ¿no? No me pillé Pero vamos ¿Por qué no ha querido? Volteamos la cámara esta Porque si no me va a dar por seco A ver ¿Esto qué va a salir? Por aquí no es Vale, por aquí tampoco Volteada Ya no me da por saco esta Y habrá que entrar por aquí, supongo A ver Y hay que coger las cosas De la cocina A ver Chinatown Esta es la poli O sea, es por aquí Hay que cogerlo de aquí Vale, de puta madre A ver Vale, está aquí, coño Está mirando yo Y no sé ni lo que coge Madre mía ¿Dónde voy? O sea, es que esto es flipante O sea Cuenta paranoia O sea, y la puerta esta Ah, no Voy a forzarla y todo Pues aquí hay que hacerlo Hacemos súper rápido, tío Madre mía Está para adentro Vale, pues acaso me he metido Vale No sabía Ay, mierda Ay, mierda Que se me pilla Se la puta Mira qué guapo A ver A ver A ver Para tu puta casa ¿Te vas a ir o qué? Se va No se va Se queda Gracias Me ha abierto Me ha abierto la puerta Se pira O sea Vale Otra cosa que hay que hacer aquí Sin que te pillen Manda huevos Vale Conseguido El tío este tiene Es culo inquieto Y bueno Bueno, pues nada Como quieran, eh Como quieran Poco a poco Y ya está A ver O sea ¡Todo su puta cara! ¡Su puta cara! ¡Su puta cara lo he hecho! Por aquí no creo que sea, ¿no? Se viene por aquí Vamos a pillar el marrón Fijo Vamos a pillar Fijo Hola, hermano O sea ¿Cómo no me ha pillado? ¿Cómo no me ha pillado? A ver ¿Quién se lo cree eso? O sea O sea Que falso Qué falso, qué falso ha sido Qué falso ha sido Me debe haber pillado Coño A ver Uy, uy, uy Uy, 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 uy mierda Mierda, mierda Uy, 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 uy Sí, venga, de arriba mira, ¿no? Dios, qué falso Qué falsedad Qué falsedad Más humana Ahora baja Ole Este hermano niga me está jodiendo yo Venga, ole Open the doors Great, great, ha sido great Voy, voy, tiempo afilado Sí, estoy de puta madre, calvo No tu padre Y bueno, esto creo que significa que se ha acabado El capítulo número 7 Supuestamente Supuestamente ha terminado ya La verdad es que Ha sido un poco más largo que otros Creo que ha valido la pena Este capítulo ha estado bastante Interesante Y bueno, es como las películas Que al final Te quedas con lo interesante, ¿no? O sea, que se va a poner interesante la cosa O como en las series Y así ¡Me explica por el culo! Ahí está, Sucre Y yo me he hecho el dormidita Sucre es un cabrón Y ahora Se ha metido en un sitio raro Pero antes de ir a Fox River Quiero retirar cualquier evidencia que yo nunca he escuchado Eso significa destruir mis registros de prisión ¿Qué pasa, Paxton? No puedo, ¿no? Nada Nada Me he hecho el potadín Me he hecho el potadín Y este también se mete allí Ha echado el meladero que tiene, ¿sabes? Y supongo que cagarán en eso Pues nada, chicos Chicas Gente de YouTube Este es el final del capítulo Y bueno Creo, ¿eh? No sé si este es el final del capítulo realmente Porque como me lo ha marcado No tengo ni idea Pero bueno Esto sí que va a ser La parte en que yo corté el vídeo Nada Soy Fénix Este es mi canal secundario Retrojuegos PC Y como siempre podéis darle a like Comentar O Suscribirse Y nada Nos vemos muy pronto Con otro vídeo Que será el final De Prison Break Y de las aventuras De nuestro amigo Tommy, Tommy, Tommy Paxton Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!